Hacer, te voy a coger esto de nuevo, pero es para curiosear, no es para buscar mercancías, nada, eso es para curiosear, voy a ir para allá cuando los indios, después que llegaron los españoles, voy para allá. Eh, tú eras tú ahí, ¿no? El mismísimo, el cacique de esta aldea aquí, tú eres uno de los españoles de eso, ¿no? No, 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 yo vengo del futuro, vengo a ver cómo estaba la cosa por aquí, pero veo que esto está mejor que donde yo vengo. Mi chamanca, adivina el futuro, a mí me dijo que el futuro de Cuba debe estar en candela, ¿viste? Coño, compadre, eso ya son viandas. Menos mal que el cubano siempre anda con Javita, llévame esto ahí, yo sé que ustedes se reparten en feo de trabajo, en partes iguales y todo eso, pero coño, algo les debe sobrar tú, los españoles, pidiendo todo, dame acá, dame acá, no te acostumbres, lucha tu yugo, ¿viste? Coño, a serio, ¿eh? Mil gracias, mi padre, voy a ir cargado para allá. Ah, y déjame antes decirte que los españoles eso que tú dices no son buenos, esos españoles vienen a esclavizarlos y a violarlos, esos españoles son malísimos, y me voy, que no tengo tiempo para él. Es el bobo este que los españoles van a esclavizarnos, ya, y los españoles están frescos con nosotros ahí compartiendo, que si el areito, que si el cazabe. A ver, al final de esos viviandas. No le hice caso y miren como lo pintió. Españoles, sin gas.